Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, monumental mil ochenta AM presenta, Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey, con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por monumental mil ochenta AM comienza, Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Arturo. Gracias a Dios. Bien. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Estamos con Santiago Arcementa. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida, Santiago? ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo. Santiago, el campeonato. ¿Cómo estás vos? ¿Pasaste un gran momento? Selección nacional. Después vino la pandemia. Creo que en eso no te había lastimado. Estimado. ¿Qué es de tu vida para la audiencia de fútbol del Grande y Monumental como figura de Serro? Bien, ahora ya tranquilo. Después de correr tanto. Hace 30 días atrás, ¿no? Ahora estar en el torneo de nuevo es algo bueno. Sí, un poco estuve bajoneado después de las lecciones que tuve más que tenía, la gana de jugar en la selección. Y bueno, las lecciones pasan por algo y ahora tratar de recuperar el nivel y hacer un gran torneo entero. Vos sabés, Santiago, que mucho del esquema que hace Chiqui contigo, con Espino, la derecha, con Enzo, teniéndose también sobre ese extremo derecho, cuando había jugado antes también de lateral derecho, son las proyecciones de Serro y que no hace falta decirlas públicamente, porque ustedes adentro desarrollan el juego y los de afuera también saben que es así. Sí, así mismo, como vos decís, el profe Chiqui nos da bastante libertad de atacar y bueno, eso es lo que más nos gusta hacer con Beto o con quien sea en los laterales, izquierdos y derechos del equipo. Nos gusta atacar bastante y bueno, la confianza que nos da el profe Chiqui de poder pasar las veces que podamos lastimar de algo bueno. Nos recordamos con los compañeros, Santiago, cuando jugaste de extremo izquierdo, porque apareciste en primera en esa posición, a la izquierda y de extremo izquierdo. Sí, sí, así mismo, como vos decís, era extremo, a ver de guaba enganche, un partido en primera jugué con Gustavo Florentín de media punta y bueno, ahora verme como lateral izquierdo es algo raro, pero es una posición donde me gusta jugar más horas y ya me olvidé, ya no quiero saber más nada de jugar de extremo. Leónel Álvarez lo dijo, Ricardo. Leónel Álvarez, ahí definitivamente lo dejó de lateral, sí. Sí, ya sé, como lateral izquierdo. Sí, fue Leónel Álvarez. Le habrá costado adaptarse al puesto, Santiago, cuando especialmente estás arriba y un día te dice bajar, pues, salí, marcar primero y salí después. Sí, en ese momento que me hicieron eso, era mal la voluntad que yo tenía de querer jugar en primera y bueno, como era el único que estaba, era Hugo Aquino, yo sabía que en algún momento me iba a dar la oportunidad desde ese punto y entrenaba todos los días después. que me daba la posibilidad y le daba ahora extra al trabajo con el profe Chonto Herrera y Jorge Núñez, que me enseñaban bastante cómo marcar, cómo perfilarme, cómo hacer las coberturas y bueno, gracias a ello también hoy me he ganado un puesto fijo en Cerro y también me llegó a la selección. Bueno, y quiere decirte el tema de cómo dirigirte, arriba ya no jugar, abajo no jugar, arriba ya no, que no te hablen de eso. Sí, sí, también voy a cumplirlo, pero si me dan a elegir en qué lugar jugar de la escena me gusta más. Santiago, pasó el tiempo, pasó el tiempo, de aquella vez que te podían haber convocado en la selección argentina y surgió esa publicidad que fue bien formal. ¿La decisión te costó o tu arraigo en el país? Dijiste no, no, paraguayo, paraguayo, paraguayo. No, no, la verdad que nunca me costó desde un principio. Yo cuando recibí el llamado de uno de los dirigentes de Argentina, mi cabeza un rato sí me dio la vuelta, pero después ya tenía, yo dijo que mi cabeza tendría en la selección paraguayo, por todo lo que pasé en el país, el país me abrió las puertas para cumplir un sueño. Y eso también, eso también, que me sirve de lado de Paraguay. ¿Y vos naciste en dónde, Santiago? ¿En qué ciudad? En Misiones. Ah, en Misiones, en Misiones. No, hay que reflejar un poco a la gente también que en Santiago se tomase la decisión de Paraguay y no de Argentina. Y eso, indudablemente, cuando sentás posición, estás jugando partidos y estás defendiendo un país, futbolísticamente hablando. Sí, sí. Así como te digo, siempre mi cabeza estaba aquí bajo la selección de Paraguay. Y sos muy buen jugador, te proyectas muy bien. Todavía no alcanzaste el nivel que habías tenido antes, por lo menos de mi parte, creo que tenés que volver a alcanzar ese gran nivel. Sí, así como te dije, cuando estaba el terreno, pasado después de la pandemia, cuando estaba alzando el nivel, me vino la lección esta y primero el COVID y después la lección. Y bueno, ahora a trabajar para llegar otra vez a ese nivel. Santiago, ¿y la pretemporada la hiciste con absoluta normalidad, sin ningún tipo de molestia, trabajando en todos los turnos normalmente? Porque eso también ayuda el hecho de tener ese ritmo sostenido para alcanzar el mejor nivel, no parar en el medio. Sí, sí, así mismo. Algunos trabajos sí, donde los primeros tres días, por ahí lo que sí me dificultaba mucho terminar los trabajos por el cansancio y por, creo que era más, por el, ahí recién me estaba afectando un poco el tema del COVID que tuve, porque cuando yo tuve el COVID, yo en ningún momento tuve ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni de cuerpo, nada, no tuve. Y creo que ahora, de tanto esfuerzo, ahí recién sentí un poco que me agitaba de más y algunos trabajos, no terminaba, pero después del cuarto día sí, ya en total normalidad terminé los trabajos. Y bueno, Santiago, mucha fuerza desde aquí, digo, en todos los órdenes para vos, muy buen jugador, no hace falta que te lo diga, por eso estaba diciendo del nivel anterior, se nota muy buen chico, también con decisión propia de decir Paraguay primero, Paraguay primero. Un saludo al aire, Santiago, gracias por tu tiempo. Buenas, Arturo, muchas gracias. Gracias, Santiago Arzano. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola, Sere Seguros Generales, Secretaría de Seguros Avenida Mariscalópez, 5377, teléfono 609-509. ¿Cómo te va, José? Buen día. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Por favor, estamos con el gerente de Inimar, José Campuzano, y de Santex. Un verdadero éxito, ¿verdad? Contanos, contanos el polarizado, Santex. Totalmente, Arturo, realmente estamos teniendo mucho éxito con este nuevo material que introducimos a nivel país. Así que es una tecnología totalmente revolucionaria y, bueno, realmente está teniendo bastante aceptación y se están animando a instalar algo de mayor calidad en nuestras redes sucursales, Arturo. Ahora, con relación a Santex, el precio es superior a lo común, te da otro tipo de garantía, otro tipo de seguridad, una inversión en lo personal y para el vehículo. Así es, ¿verdad? Contanos, José. Así mismo, Arturo. Si bien es un producto más costoso, es un producto que tiene mayor performance y realmente tiene el común de los polarizados, tiene hasta cinco años de garantía. Nosotros tranquilamente con este nuevo material llegamos a los diez años de garantía, Arturo. Así que es realmente un material superior y, bueno, tiene fantásticas prestaciones, Arturo, como el doble rechazo de calor en el parabrisa y una mejor visibilidad desde adentro para afuera, Arturo. Hablamos, José, de la seguridad que tiene que brindarte también, como lo brinda, de hecho, como gran producto Santex, en el tema de que vos tenés para afuera todo el panorama como sé, como tendrías que tener, de tal manera que no te confunda nada. Es decir, la protección solar, todo lo que significa tratar de evitar el calor alto, pero la seguridad adentro para afuera con Santex. Totalmente, Arturo, totalmente. Te comento también que Santex tiene una alianza con la Skin Cancer Foundation, que es la fundación que lucha contra el cáncer de piel en Estados Unidos. Una alianza muy fuerte. Y, bueno, aparte de seguridad, también apostamos con este material a la salud, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, José. El Iman en las sucursales de El Iman, Santex, para comprar el polarizado hoy por hoy, con un verdadero éxito y con gran aceptación en el país, procedencia americana. Así mismo, Arturo. Quiero aprovechar también el espacio para comentarle a toda la audiencia de que estamos en el mismo Jota, Arturo. Para cualquier cliente que sea propietario de un vehículo de esa marca, le esperamos en las tres sucursales con un descuento del 20% en todas las líneas y 10% en audio, Arturo. Así que una brillante oportunidad también para todos nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias, José. José, gracias por este tiempo. Y, bueno, seguiremos hablando sobre todos los productos tan importantes. Comenzamos hablando de Santex, el polarizado más moderno y el mejor. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Arturo. Un coreal abrazo. Gracias, José. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Ello Pushupé Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en Emsa Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a Emsa.com.py. Emsa Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichunagues, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Barbosa haciendo las pruebas médicas en Libertad. Así es, se está haciendo las pruebas médicas. Llegó ayer, se hizo las pruebas médicas. En realidad se está realizando durante esta mañana, mediodía, y esta tarde, si todo sale bien, firma el contrato con Libertad. Por tres años, el vínculo de Alexander Barbosa. Recordando que le compran el 50% del pase. Si todo está bien, ya mañana empezaría a trabajar con el plantel. ¿Y cuándo va a debutar? Y yo creo que para el jueves todavía no, pero para el fin de semana podría llegar a ser una opción. Y a propósito de Libertad, que juega el jueves, el panorama de los lesionados en principio son molestias leves. Pero igual, hoy serán evaluados Cristian Baez, que se golpeó el tobillo. Hugo Martínez, también problema en el tobillo. Y Rodrigo Bovarín, que tuvo una contractura ante Olimpia. Hoy van a ser evaluados y allí se definirá si están o no para el partido ante Guaireña. El que sí está mucho mejor y desde ayer ya va trabajando con más intensidad es Martín Silva. Todo apunta a que si hoy de vuelta trabaja con normalidad, el jueves ataja a Martín Silva ante Guaireña. Ferro Par S.A., con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, Esquina Morquio. Y sucursal en Artigas Casi, Sargento Martínez, teléfono. Doscientos veinte siete treinta y siete al ocho. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Par S.A., treinta y nueve años, construyendo contigo. En la semana de los enamorados, vení a Punto Pharma a ponerte radiante para ese día especial. Hoy y mañana, tenés aplicación de tinte, servicio facial y aplicación de esmalte. Entérate más sobre puntos y horarios en nuestras redes en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad. Porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com barra PY. Y podés recibir de regalo un Galaxy Buds Live o un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el once de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series. Bueno, eh... Servio tuvo un personaje, ¿eh? Sí, 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 sí. Por lo que dijo, ¿verdad? Gaspar Servio, sí. Oye, atracciones. Sí, es uno de los mejores arqueros aquí en Paraguay. Hoy por hoy. Veinti... No. No, un poquito más. Servio ya un poquito más. Sí, está cerca de los treinta, Servio. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Yo pensé que era mucho más joven. Dos años estuvo con Marahona luego en México. ¿Y cuánto año que tiene? No, grande ya está. Sí. Yo pensé... No, veintiocho. Ah, no, veintidós, veintitrés, veintiocho años tiene. Veintiocho. A la mitad ahí tiene. Sí. Y la forma de hablar muy... Y el físico. Muy correcto. Hizo inferiores en River, apareció en la primera de Banfield, jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza, Arsenal, Dorados de Sinaloa, Cafetaleros de Chiapas, volvió a Dorados de Sinaloa y en Guaraní desde el año pasado. Pocos son los penales, ¿no? ¿Por qué se tiraba, el Barqueo tiraba penales? Eh, poco. El Chilaber fue el... Almeida, Higuita. Almeida. Pero no, no en los partidos. No. En la definición de penales. ¿Higuita en los partidos también penales? En los penales, sí, Higuita. Tiro libre, inclusive, Higuita. Sí, sí. La que metió por fuera de la barrera. Porque, viste, por toda una ceremonia, bueno, ni tiró penales, no te creemos, cuidado, puede fallar. ¿Quiere decir que hicieron partido de Copa? Acá... A lo mejor no tiraba. Acá Danilo. No, puede que sí tire. Puede que sí tire. ¿En Copa? Sí. ¿Y cómo si los compañeros le estaban cargando? Es el penalero. Gustavo Costa lo dejó. Yo sé que era el penalero. Pero lo jugaba... Eso es. Decisión Gustavo Costa, Guarquero. Sí. Contó Servio, que los jugadores le cargaban. Yo no sé si lo hacían por cargarle, y el único que confió fue Fernando Fernández. Es lo que dijo Servio. Sí. Por eso yo pregunto. Una cosa es... Le está diciendo, tiraba el penalito. El resto se calla, mire y aplaude. A lo mejor, mira a Rigoberto. Pero después del penal, ¿qué pateó? Mira a Rigoberto. Lo de siempre. Ese Tito, Tito, el camisa rojo, roja, Tito. Ese tiene un tema de la gran putacera. Ese estuvo en los Estados Unidos mucho tiempo. Está llegando a la radio, Tito. Se llama el de Rojo. ¿Vos le conocés, Luis? Los conozco, señor. Pero a Tito, ¿sabe quién es? Yo compartí el escenario con ellos. Tito es... Tuve el honor. Tito es Tito, el cantante, que a lo mejor lo ha pedido. Vive mucho tiempo en los Estados Unidos. Y... ¿Vos sabés el aprendimiento de quiénes son los de siempre acá? No, ¿cómo nace eso? No sé, pero sí conozco... Los de siempre son el aprendimiento de los bemoles. Había un famoso trío, los bemoles. ¿Vos te acuerdas de Churraquería, Sajonia, Luis? Escuché ellos, señor, pero... No, 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 me dice que eso... No, no, sí, escuché. En el mundo de la música escuché mucho. Al lado de Sajonia, cerca del estadio Defensor del Sacobol, te va por acá, niño. Acá te va, a la izquierda. Y ahí quedaba Churraquería, Sajonia. Sajonia. Y actuaban en distintos puntos del país, los bemoles. Entonces se acercaban a tu mesa y cantaban. Era un momento único en Paraguay que los milenians no van a entender ni van a contender nunca. Porque los milenians cuando quieren hacer en Atagana esto... Y en cambio ellos, en cambio vos, yo con respeto vos, en nuestra época, te ibas y te cantaban en la mesa. Y ese requinto es de los panchos. ¿Los bemoles? Los bemoles. Hablo del requinto que fueron traídos de México de los panchos. Implementaron el requinto que se hizo muy famoso. Que a tantos años, dejaron en su gris correr, mil desengaños. Más cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento con la hiedra ligada. Este tema se llama la hiedra. La hiedra. Y cuando hay un desprendimiento de los bemoles de González, y se crean los de siempre, con Rigoberto Ramírez, los de siempre. Actuado mucho en el restaurante Hermitaz, calle 15 de Agosto, Rigoberto Arevalo. Hermano de Delmiro Arevalo, el gran zaguero de la Olimpia lateral derecha. Esa es la historia. Te pasa una vez. No sé qué, pero la risada. No, no, pero fue terrible, terrible. Yo conté al aire y fue terrible, porque eso aprendí por inmaduro. Periodísticamente. Porque a veces es importante conocer el material. Y yo no sabía. Llegó un material que se llamaba Deportes en el Recuerdo. Relato de Roberto A. Federici, narración Bernardino de él. Y hacía una recreación. De tiempo ido, con un relato de hoy. Y se llamaba Deportes en el Recuerdo. Yo veo en un relato así grande era. Veo Francia 7, Paraguay 3. Mundial de Suecia. Yo miro. Vamos a entrevistar a los protagonistas. Porque es una recreación. No quiere decir que ese relato era ese original. ¿Se entendió? Era actualizado. Se hizo... Y eso... ¿Uno por aquí, Dios? ¿Y dónde nos quedamos? Servio. No, y si cuando canta única tú. Espectacular. Yo me quedé con la gana de terminar la anécdota, porque esa no la conozco. ¿Cuál? La del Roberto. La del Roberto. La del Roberto. La del Roberto. Tienen que aprender. Porque lo que digo me pasó. Y lo digo sin ruborizarme. Pero ocurre. Por eso el material. Hasta ahora la embarro y sigo metiendo la pata. Solamente el que hace se equivoca. Total. El que se cruza de brazos no se va a equivocar nunca. 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 Ese no se va a equivocar. El haragán no se equivoca. Te vas a equivocar el que labura, el que trabaja, el que se expone. Ese cruza de brazos, bueno, para mí no existe esa clase personal. O si existe el problema de él. Ocurre que viene el material y yo entro en corto. Tenía Andotí y Deportes. Año 80 y un poco más para arriba. Y entro en corto. Yo lo llegué a conocer a Roberto Bafederich. Entregó la vida por las estadísticas. Quiso hacer. ¿Cuándo? En el 88, 89. Un sudamericano en Buenos Aires. En cancha de ferro. Juventud América. 88, 89. Y ahí lo conocí más al señor. Roberto Bafederich. ¿Cuándo fue ahí, Roberto Bafederich? 88, puede ser, puede ser. Y veo el interés de lo que voy a contar. Sí. Sí. ¿En la Argentina le interesa, no? Pero al niño no le interesa. No quiere saber eso. No, no. Él está en otro mundo. Contigo, Luis. Son 20.98. En Electrovan contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokio Smart de 32 pulgamas. Speaker JBL Flip 5. Resistente al agua. En cuotas de tan solo 235 mil graníes. Pasá por una de nuestras sucursales. O ingresá a electrovan.com.py. Ya, japa, Electrovan. En la Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5 y medio a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales. Universidad La Paz. Única tú en mi existencia gris. Única tú en mi existencia gris. Golpeada por mil vientos. Única tú en mi existencia gris. Fenómeno, fenómeno. Única tú, pequeña y tibia, graciosa y tibia siempre. Dulce rubor con aires de la flor que a mí me gusta más. Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logro la acercar al mar. Única tú, aquí en mi corazón y para siempre, Omar. Estos temas, todo en la siesta. ¿No hablarías, Omar? Esto es relajante. Tanto quilombo con la vida que ponés y te relajas, te relajas. Ya llevo mi whisky acá y ya me quedo y ya está mañana. Pero sin conservadora el whisky, ¿eh? Sin conservadora. Única tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre. Dulce rubor con aires de la flor que a mí me gusta más. Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logro la acercar al mar. Única tú, aquí en mi corazón y para siempre, Omar. Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logro la acercar al mar. ¿Cómo están ahí, muchachos? Madre, pío, fútbol, queremos escuchar fútbol. Madre, pío, única tú, me vendeme. Así son los perros. Yo te voy a decir una cosa, niño. Y vas a ver cómo están con vos. Sí. Cinco llamadas nomás si quieren, única, tío, fútbol. Hoy juega, llegó Barbosa. Ahí no tiene, pues. Tomo todo cuadrado. Ponen un poquito de muchachos que compartís. ¿Cómo están con vos, te digo, niño? ¿Eh? ¿Cómo están con vos, le calienta? No, un carajo le calienta, ahí es tierno, ahí es niño. Hola. Hola. ¿Qué fue? Seis, dieciocho, cuatro mil, setecientos. Y dijo con el número seis, dieciocho, cuatro mil, setecientos. ¿Ochocientos? Setecientos. 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 Hola. Hola, Arturo. Excelente la música. El tío siempre de Rigoberto Arevalo. Sí, señor, sí, señor. Única tú. Hola. Hola, Arturo. Hola. Arturo. Sí. ¿Por qué tu música se da? Ah, sí, mimo. La música, la música calma, la fiera. Hola. Buen día, excelente la música en todo. ¿Ven a? Yo, por ejemplo, quiero que Alfredo Mendoza cante. No. No, pero, pero. No. Hola. Hola. Ya puedo escuchar esa voz y canto yo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Turbinao, oirá la canción. ¿Va, eh? Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Extraordinario, Arturo. Tito, Tito Villalba y después cuando se fue a los Estados Unidos se quedó loco. No me acuerdo. Gracias, Tito Martínez, Martínez. Que en el instante gris me amaste más y más. Única tú. Hola. Hola. Señora. Quería decir que está excelente su programa de hoy. Me encantó con la música y entre el deporte. Muchísimas gracias, señor. Hola. que a mí me gusta. Arturo. Sí. ¿Me recibe algo mortadela? No. Hola. La delgada línea entre el caviar y la mortadela. Esto es el caviar. Esto es el caviar. Hola. Aquí en mi corazón. Comandante. Sí. Sí. Contad a la historia, pero contad todo, como dice Alfredo. Gracias a Dios tenería todavía, pero una historia dura 45, 50 minutos. Hola. Hola, Arturo. Sí. Con todo respeto. Hacen a un domingo, este tipo de cosas. Hola. Arturo. Sí. Este es un programa de música o vamos a Anicambo, el fútbol paraguayo. Hola. Hola. Sí. ¿Turo? Sí. Muy linda la música. Ahora se acata a ti. Estaba conozco a mi lotería. Estaba conozco a mi lotería. Estaba conozco a mi lotería. ¿Por quién? No juego a los loterías. Hola. Arturo. Sí. ¿Quién te dio el libreto de hoy? ¿Tu señora? A un tipo como yo andá con libreto. Hola. Es que Arturo no le pedí un espacio a Humberto y a este programa de música. En vez de hacerle perder el tiempo, es lo mozo del fútbol. ¿Quién dice que ustedes están con él? No, yo no. Para nada, para nada. Están con el niño. Están con el niño. Hola. Comandante. Sí. Espectacular estos temas con un wiki, comandante. Pero no ya queremos, eh. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Nos gusta también la música, pero nos gusta el fútbol. Están al fútbol final, fútbol. Básicamente ahí está Alfredo. Hoy se juega Arturo el partido. Sí, sí, es cierto. Hola. Arturo. Sí. Y yo la llevé al río. No, no, no. La bola. Perdón. Me salió del alma. Hola. Hola. Vamos a escuchar también el podcast Paraguay. ¿Y te puedo aportar? Sí, señor. No, es un programa musical. Sí, señor. Se está degenerando. No, terminó. Y tapó por tú. Terminó. Era Tito Martínez, única. Bajo el cielo añando el tiempo. Viva siempre. Un cielo de Ñandutíes, blancos jazmines, luna y azahar. Un búcero que sonríe, viene asomando en la claridad. Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el claver. Pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rugía la vida. El niño, para tu satisfacción, concluimos. ¿Y vamos a ir al fútbol? No, no. No, no, tu cara lo dice todo. Y al niño creo que le echamos la culpa. Qué más romántico con la nube. ¿Está o no está el señor Juan Almada? ¿Está el señor Almada? ¿No está? ¿Y le llamaste Gerardo? ¿Y qué dices después? ¿Cómo te va Marcos? ¿Qué tal Arturo? Estoy bien. ¿Cómo andas Marcos Cáceres? ¿Cómo andas vos? Estábamos hablando con Santiago Orzamedia. ¿Cuándo comenzamos ahora? Sí. Estamos hablando con Marcos Cáceres de Caso Cerro. Contanos Marcos, ¿cómo está vos el partido ante el Sol? ¿Qué te dejó? Todo bien, estamos todo bien. La verdad que el partido de Sol estuvo muy complicado, pero pudimos resolverlo en un segundo tiempo y eso nos da la tranquilidad para trabajar bien la semana. Marcos, ¿y fuiste clave para esa resolución en la jugada del segundo gol? Allí apareces dentro del área, te sacas la marca del arquero, remate al palo y en el rebote de Robert Morales para el segundo gol de Cerro. Sí, en realidad, obviamente toda la jugada fue, obviamente el cambio de pica fue importante, obviamente Oscar que pudo bajar más injusta y Robert que terminó embujando que fue más importante, pero son situaciones donde obviamente trabajamos para poder generar esas situaciones y poder convertir. Yo te sumaría la peinada para el primero, Marcos, ahí empezó a cambiar la historia del partido. Sin lugar a dudas fue importante porque nos dio la posibilidad de irnos al descanso con el empate y poder encarar bien el segundo tiempo. Ahora, te hago una pregunta, Marcos, no con el afán de criticar, ni mucho menos, sino para que se aclare. Cuando se habla de los errores de Patiño, es como que Patiño tenía que cubrir mucho espacio y que bueno estabas, pero por lo menos de mi parte yo no vi eso. Creo que la cobertura fue buena de todo lo que jugaron en la defensa. Quizás en el primer tiempo no estuvieron tan finos, les costó un poquito tomar la marca, pero después sí. Y el hecho de que vos vayas al ataque, cuando tenés que irte porque la experiencia te enseña eso, no significa que hayas dejado huecos. No, es que sin lugar a dudas obviamente el juego que proponemos obviamente te lleva a darle espacio al rival, obviamente sabiendo que puedes sufrir, pero lo importante es poder resolver eso ante los errores que podamos tener, pero son riesgos que asumimos obviamente teniendo en cuenta que queremos generar nuestras situaciones de huele. Tenemos las precauciones, pero somos conscientes de que podemos, ante un error, podemos dejar espacio o poder que un compañero pueda estar defendiendo espacio muy grande con superioridad de rivales. Entonces lo importante siempre digo es poder resolver esas situaciones, poder tener un buen regreso para poder que el rival nos convierta. Bueno, Marcos, nosotros cuando analizamos los equipos, los candidatos al título, acá en la mesa de seis, cuatro le dimos candidato a Cerro, dos compañeros le dieron candidato a Libertad y se fundamentó, o por lo menos ellos fundamentaron que Cerro tiene un plantel corto y que le puede llegar a costar. Con la experiencia que tenés, con los años que tenés en Cerro, ¿te parece que tienen un plantel corto? Yo creo que estamos bien entrando, a ver, si miramos el calendario creo que va a faltar cinco o seis veces antes de arranque la copa y creo que podemos darle la importancia que se merece al campeonato local. Puedo enfocarnos completamente para llegar a esa etapa final y poder pelear pal a palo con otro equipo. Pero el plantel corto no sé si tanto hay chicos que están muy bien, que se están preparando para su momento cuando les toque y lo importante es poder ir resolviendo partido a partido con los rivales que nos toquen en su momento. Marcos, ¿y hoy cómo te sentís jugando de vuelta de lateral? Porque pasó un tiempo largo en el cual solamente jugabas de central, hubo un pequeño tramo, si mal no recuerdo, Florentín de técnico donde volviste a jugar de lateral derecho algún que otro partido y ahora como que en el último tiempo nos vamos acostumbrando otra vez a verte jugar de lateral. ¿Cómo te sentís en esa posición a esta altura de tu carrera? No, la verdad que bien. De hecho, el plazo chiqui en entrenamiento me iba poniendo de lateral, eso me ayudó bastante para poder tener la intensidad, el ritmo y obviamente tener la confianza de nuevo para poder desempeñarme en esa posición. Justamente contra Libertad me tocó uno de los últimos partidos de jugar de lateral ahí y me sentí como obviamente ahora por la situación en que Beto estaba expulsado y todo eso, el profe dio las necesidades de tenerme ahí y bueno, obviamente siempre se prepara para poder responder en el momento. Marcos, Alfredo Mundoza te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Marcos, ¿te hizo acordar un poco en la posición que jugabas cuando jugabas en ULS, a la lateral? Sí. Un poco, ¿verdad? ¿Mimado de Tarta Martino? Sí. De hecho que Marcos se va como lateral, derecha. Sí, pero mimado, mimado. O sea, ¿ves que viste mimado de Tarta Martino, Marcos? Y sí, digamos que sí, en realidad el centro era algo muy demostrativo personalmente, pero sí, obviamente siempre me tuvo en cuenta, obviamente para la selección y también justamente para ese equipo de año. Sí, cuando estamos en un avión, nos tocó viajar junto con Tarta, ¿no? Coincidencia, estamos hablando de Marcos Cáceres. Y no digo más. Y muy bien de vos, Marcos. Y bueno, la agradezco, la agradezco. Obviamente uno siempre trata de trabajar bien y obviamente hay una imagen más allá, buena en que sea personal, sino también profesional, porque creo que eso es lo que habla uno de cada uno. Y también le agradezco al Tarta, obviamente, porque prácticamente nos enseñó todo lo que aprendimos, lo que sabemos ahora. Bueno, un saludo del área, Marcos, y que sea con éxito. Gracias por tu tiempo, Marcos. Muy amable. Gracias. Gracias, saludos a todos. Marcos Cáceres. Yo a Ñuvel le debo todo como futbolista, a Paraguay le debo todo como entrenador. Y no digo más. Tranquilo, el Tarta Martín. Nervigenol Plus es su potente vigorecente, antioxidante y antiestrés, que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo, que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelis, el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, soñembre, ciudad de la encanación, coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Nuestra forma de vivir y cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.lea. Apostala la pasión de siempre. Estamos con el señor Juan Armada, gerente del proyecto de Dimo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, Tiro. ¿Qué tal? ¿Vos? Bien, bien. El amor nos une y Dimo lo premia. Participa de la promo por el Día de los Enamorados. Contanos, ¿qué trae Dimo, Juan? Sí, así es, Arturo. Primero te quiero hacer un comentario breve. Nosotros como cabal del sector cooperativo, estamos impulsando el proyecto Dimo, que es una aplicación que aglomera todas las cooperativas que se unieron a la red de Dimo, ¿verdad? Sí. Y como estamos llegando a una fecha muy especial, quisimos premiar a nuestros usuarios, ¿verdad? Y tenemos unos premios muy interesantes, como por ejemplo una estadía completa en el Día de los Luz para los usuarios de Dimo, ¿verdad? Como primer premio, como segundo premio, tenemos un baile de combustible de Petro Sur, una gift card de Joseph, y una cena en el Bodegón. Queremos azajarle un poco a nuestros usuarios de Dimo, Arturo. ¿Cómo se hace, entonces? ¿Cómo tenemos que hacer? En ítem a la cuenta de arroba Dimo PI, Dimo Paraguay en Facebook. ¿Y qué tenemos que hacer? Contar un anécdote, una historia, contanos. Sí, sí, desde nuestras redes sociales, en arroba Dimo, estamos en el Instagram, en el Facebook. En realidad lo que queremos es que compartan con nosotros un poco sus anécdotas, ¿verdad? Que nos cuenten una anécdota romántica y la anécdota que tenga más live es la que va a ganar el premio, ¿verdad? Y también desde las redes sociales de cabal, arroba Cabal Paraguay, arroba Cabal PI, pueden hacer lo mismo, pero ahí un poco simpática la anécdota, Arturo. Tenemos que contar una anécdota un poco simpática, no sé, algo así como le escuché a Arturo que las mujeres y los indios solamente se pintan para y... Ah, ya sé, por ejemplo, las mujeres son como los indios, se pintan cuando van a la guerra. Ah, sí mismo, y entonces, por ahí, esa es la anécdota que más live tiene y es la que se gana, ¿verdad? Son los mismos premios, Arturo, unos inclusive en el Yari Gold Club, para el primer lugar y para el segundo lugar el balde de combustible, la Giscard en Joseph, más en la cena en el Bobeón. Brillante. ¿Y cómo validar tu cuenta? ¿Cómo se ve, Juan? Contanos. Sí. Bajan la aplicación del Play Store, ¿verdad? Hay un proceso cortito de registro, levantan la foto de la cédula o la selfie y ya está validada la cuenta. Eso es importante a todo lo que acabas de mencionar porque los ganadores tienen que tener validada su cuenta, completado el registro, tanto el que levantó como su pareja. Perfecto. ¿Y cuándo se sortea, Juan? Contanos. ¿Cuándo se sortean estos premios? Tienen tiempo de participar hasta el 12 de febrero. El 13 vamos a hacer el sorteo, vamos a publicar en todas nuestras redes. Es importante, o sea, recordar, un premio por DIMO y otro premio por Cabal. Son en total cuatro premios los que vamos a sortear, Arturo. Está perfecto. Cabal, DIMO, tenés que entrar en DIMO, arroba DIMO PI o en DIMO Paraguay en Facebook y contar la historia, anécdota, cosas que te pasan, que tienen que ser historias simpáticas, ¿está bien? A través de toda esta promo de Cabal también. Cabal en Instagram como arroba Cabal PI o Cabal Paraguay en Facebook y podés ganar los premios. Juan, muchísimas gracias. Y bueno, la gente ya sabe, va a participar con Cabal y con DIMO. Quisiera agregar algo más, Juan. Sí, que desde ahora nosotros le invitamos a todos a unirse a la gran familia del sector cooperativo a través de la aplicación DIMO. Es la primera herramienta que va a aglutinar servicio financiero de varias entidades en una sola herramienta y que le va a permitir la interoperabilidad a su usuario. O sea que, si yo quiero mover mi dinero a una billetera, a un banco, a una cooperativa, donde quiera, a través de la aplicación DIMO, que es del sector cooperativo, lo va a poder hacer. Muy bien, Juan. Un saludo al aire. Gracias por tu tiempo. Gracias, muy amable, Juan. Va a ser a todo un éxito, o ya lo es, sin ninguna duda. Gracias, Juan. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Juan Almada, gerente del proyecto de DIMO. Está Claudio Aquino con nosotros. Claudio Aquino. Claudio Aquino. Un abrazo. Muy buen jugador. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Claudio? Contanos tu vida, que haces. Bien, contanos. Bien, está pasando en excelente momento. Gran gol. Y muy adaptado ya a lo que quiere chiquiarse. Bueno, de hecho ya venía jugando y haciéndolo muy bien. Bueno, la verdad que sí, bueno, contento, ¿no? Por el momento, por lo que vive uno, por lo que vive el equipo. La verdad que sí. Gracias a Dios ya adaptado y pendiente a lo que precisa el equipo. Así que la verdad que contento por lo que estamos viviendo. Ahora, Claudio, describiendo tu juego y tu fútbol, sos muy bueno con la pelota, sí, estés muy bien también. Esa zona izquierda es la preferida o en las circunstancias van a ser para que pueda cambiar el extremo que ya lo hiciste. Pero tu zona preferida a la izquierda. Sí, hoy te puedo decir que sí, que me gusta jugar por la izquierda. La verdad que me siento cómodo. Y la verdad que sí, me siento muy cómodo jugando por la izquierda. Así que espero poder seguir haciendo de la misma manera. Claudio, el hecho de jugar en Argentina, incluso pasaste por Defensa y Justicia y otro, desde luego también, y jugar en Fluminense de Brasil y jugar acá, ¿se puede apreciar vos como jugador las diferencias de los países donde te contó jugar ya que estás acá hace dos años, Claudio? Sí, por ahí en Argentina el fútbol es un poco más físico, más dinámico, quizás no de tanto roce como de acá, la verdad que son fútbol distintos, pero la verdad que son muy buenos los dos. La verdad que el juego de Paraguayo me gustó y me puedo adaptar rápido que eso es lo importante. Colectivamente el juego, sos asociado al juego colectivo, eso se nota, o te gusta el corporativismo, el juego colectivo. Niña, tú echas a jugar de esta manera porque la calidad tenés. Sí, la verdad que sí, me gusta el juego que propone el equipo. La verdad que estamos pasando un buen momento y eso es lo importante, tratar de tener un estilo de juego, de demostrar siempre ese juego que tenemos, que es lo importante y tratar de demostrarlo partido tras partido y hacerlo de mejor manera. Claro, es difícil repetir los partidos porque uno puede ser distinto al otro, los tiempos pueden ser distintos al otro, los instantes pueden ser distintos y eso pasó con Sol de América, le costó, le costó. Primero no, después sí. Sí, la verdad que el primer tiempo nos costó un poco, obviamente que también es merito del rival, el juego que propuso Sol, de presionar alto, de ser intenso, que nos llevó a nosotros quizás a equivocarnos mucho, a agarrar pases que quizás no estamos acostumbrados, pero bueno, la verdad que en el segundo tiempo nos adaptamos un poquito mejor a eso, estuvimos un poco mejor con la pelota y creo que por eso fue que pudimos dar de vuelta el resultado. Claudio, contanos un poco ahora sobre las caras nuevas del equipo, esa adaptación y el conocimiento propio con los compañeros, por ejemplo, tener a Bocelli en ataque, tener a Mateus también como una opción interesante de recambio, el otro día entró muy bien el brasileño al partido. Sí, obviamente que nos vamos conociendo día tras día, sabemos lo que nos puede dar Mauro, Mauro sabemos que es un goleador, está siempre dentro del área y obviamente que nosotros tenemos que tratar de ayudarlo, de asistirlo, para que él también se sienta cómodo y sienta que es importante dentro del equipo, quizás en el primer tiempo no pudimos hacer tanto eso, pero bueno, obviamente que lo que más queremos es que él se sienta importante y que pueda demostrar lo que él sabe y tanto Mateus también entró la verdad que muy bien, como te dije antes, nos estamos conociendo día tras día, nos conocemos un poco más, la verdad que tanto él como Robert y Oscar nos dieron una mano muy importante en el segundo tiempo para poder dar vuelta el resultado. Claudio, recién estábamos hablando con Santiago, con Arzamendia y nos comentaba que desde el día que tuvo COVID le pasó factura recién en la pretemporada que no pudo terminar los primeros tres días los trabajos. ¿A vos cómo te afectó ese inconveniente? La verdad que, bueno, a mí también tuvo algunos días de pretemporada que me ahogaba demasiado, me costaba recuperarme y respirar normal, pero fueron los dos, tres primeros días y después me pasó. ¿Pero permanentemente se están haciendo los controles? ¿Que no haya dejado ninguna secuela negativa? No, sí, eso me lo hice antes de volver a jugar, me hice un estudio para ver si estaba todo bien y bueno, con suerte si estaba todo ok y por eso puedo volver a jugar. Si se da la oportunidad penal para Cerro, ¿quién patea? ¿Le pegás vos? ¿Le pega a vos, Eli? ¿Quién le pega? La asignado a patear soy yo, pero bueno, como le dije a Mauro en la semana, que el torneo pasado, el anterior, la asignado era Diego y hubo un penal que se le pedí y me lo dio y le dije que podía pasar lo mismo, que si yo se tenía confianza para patear, que en el momento lo charlábamos y que no había ningún problema. ¿Ese fue el penal contra Nacional, Claudio, cuando el partido estaba por irse? Sí, sí, con Nacional, sí. ¿Le pegaste fuerte arriba? Sí, sí, ese partido. Claro, y Nacional tiene arqueros que la mayoría de los arqueros de Nacional son atajas penales, entonces, era pegarle fuerte y asegurar. Sí, había que meterlo, no sé. Bueno, Claudio, un saludo del aire, que nos queda una última. Claudio, en su momento habías abierto la posibilidad de nacionalizarte, no sé si te llegaste a asesorar sobre el tema, porque tengo entendido que la situación de tener a la suegra, al suegro con nacionalidad paraguaya no te habilitaría. ¿Llegaste a consultar mejor ese tema a profundidad? Todavía no, pero se están viendo esos temas, se están haciendo los papeles para ver qué se puede llegar a hacer. Muy bien, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, Claudio, muy amable. Hasta luego. Gracias, Claudio Aquino. Ponerle la música de ceros y va a poner. Tiene más, lleva la emoción a usted. Muy bien, 12.18. Pasa que hoy el día que están habilitados, después no tenemos otro día, por eso aprovechamos. Igual que Olimpia. Claro, pero digo, justificando, porque Gustavito, mira ahí con cara de por qué tres. No puedo terminar de contar lo que nos pasó con Ediverto Arevalo. Claro, totalmente. Ediverto Arevalo, ¿sabe quién fue? Uno de los mejores laterales del fútbol paraguayo. Arevalos, Juan Vicente Lescano y Echagüe era la defensa del Olimpio. Esa era la defensa del Olimpio. Arevalos, Juan Vicente Lescano y Echagüe. Juan Vicente Lescano jugó con Peñalol cuando fue campeón de la Intercontinental. Peñalol le ganó al Real Madrid en el Centenario y en Madrid. Los dos partidos le ganó a Echagüe. ¿Ucán? En 1966 me tocó la suerte de ver en el Centenario a Comisión. Y Spencer hizo los dos goles de Peñalol. El ecuatoriano. Nos fuimos a transmitir con Ñandutí en el 66. No fui yo. Yo fui como un complemento nomás. Yo me fui para ayudar en lo que podía. Dos a cero en el Estadio Centenario. Dos goles de Spencer. Mazurkiewicz, Lescano, Varela, Forlán, González, Tabaré González, Abadíe, César, Julio César Cortés, Spencer, Rocha, Juan Joya. Máspolis, técnico de... Rocha y Gastón Máspolis. Peñalol. Ganó dos a cero. Bueno, eh... Y en el Bernabéu volvió a ganar dos a cero. Rocha y Spencer los goles. Spencer otra vez. Así es. Se fue nombrado consul después en Montevideo, ecuatoriano. Me tocó la satisfacción y la suerte de verlo en directo a Spencer. Cuando Peñalol fue campeón. Nos fuimos con Alejandro y el tía Quino Chicle, que se fue a Mago Farina, Carlos Cuenca, Néstor Megarejo abogado, se hizo la transmisión. Otro tiempo, ningún protocolo como ahora. Es muy cerca de la cancha. Terminó con un frío. No sé si fue la temperatura y nos fuimos desprotegidos. Mi hermana me dijo, radicada en Uruguay, Montevideo, abrigate, me dijo. Yo jugué como sería el argentino de Cancherito. Me pegué un refrio y un frío, pues terminó con mucho frío ese partido en Montevideo. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo. Saludos a la mesa. Yo le Pancho, niño. Sí. Y la televisión nos dio imagen de fútbol y nos sacó el calor de fútbol. Sí. El calor, el entusiasmo de la gente. No, dice la temperatura, la fecha 12 de octubre del 66. Sí. Pero no. Así mismo, ganó 12 Peñalol de Real Madrid. ¿Y qué tiempo aquello, eh? Pues sí, bajo. No, pues yo cuento lo que vi y nos dije que yo transmití. Un señor que se llama Arturo. Tú tienes entonces. Un señor que se llama Arturo. El mismo que se llama. ¿Cómo anda, Pancho? Bien, Arturo, tranquilo. ¿Por qué edad tenía en el 66? Menos 26. No, para yo no entender. Víctor, ya la que edad tenía en el 66. Menos 26. Estaba en todo. Sí, qué tío vas a ver eso. Ni en los planes, ¿verdad? ¿Y vos? Y menos 18, ¿por qué? ¿Vos? Menos 16, por eso, grandecito. Tres años. ¿Y vos? No, yo tenía menos... 66. Dos años y algo. Menos 7. Barbosa ya está en Asunción. Ayer se hizo el estudio médico. Todavía no filmó porque Independiente y tiene problemas. Debe levantar su inhibición pagando lo que le debe al Vasco, a Morevieta. Está bien, no firmó. No puede. No puede. No está bien, no está firmado. Pero Independiente no puede contratar. No dice que no puede vender. Yo te digo, de adentro. Hay veces que... Barbosa, voy a leer, voy a leer. Simplemente leo. Barbosa ya está en Asunción. Ayer se hizo los estudios, los exámenes médicos. Todavía no filmó, no filmó porque Independiente tiene problemas. Yo te digo lo que está. Debe levantar su inhibición pagando lo que le debe al Vasco, a Morevieta. Sí. Entonces está inhibido de comprar y de vender. Por eso tenemos que hablar con un colega argentino. De la pavolera, de Renato. Tenemos que hablar con un colega argentino para que nos diga porque Barbosa está acá pero no está habilitado para jugar. ¿Por qué no llegó el pase de Sasa? Salcedo. Salcedo. ¿Por qué no dormíamos todo? Somos periodistas. Tenemos que hablar con nuestro amigo del bando opositor. ¿Cómo se llama? David Garzón. David Garzón para preguntarle ¿qué pasa? ¿Hoy qué fecha es? 9 de septiembre. ¿Quiere decir que la asamblea no se hizo? No, no se hizo. No, pero no está pendiente de la asamblea. No está pendiente de la asamblea. ¿El pase no está pendiente de la asamblea? Tiene que explicarnos porque el pase no llegó. ¿Qué pasa internamente en el club? O a lo mejor no recibió el pago. ¿Algo? ¡Ah! Buen punto. Muy buen punto. Ah, a lo mejor no recibió el pago de la asamblea. David Garzón. A mí me dieron hoy una versión sobre el tema de Saúl de que el el director del departamento de fútbol de Huracán secretario de fútbol en este caso no se está haciendo encontrar y se necesita una firma para o de varias firmas para... ¿Cómo se encontró ese firma? No, para para el transfer. Ah, para el transfer. Es una cuestión interna y hay un... y es un proceso no se va al club AFA y también porque San Lorenzo no hizo el proceso. Entonces Merlini Santiago Salcedo... Merlini el pase tiene que venir de San Lorenzo porque el jueves. ¿Y por qué no vino el pase? Y ahí también lo mismo es un tema administrativo. Pero fíjate que en ambos casos son de la Argentina. Sí. En todos los casos que estamos mencionando Merlini Argentina Salcedo Argentina y ahora Barbosa Argentina ¿No vienen los pases? El jugador tiene que firmar también. También tiene que firmar que recibió el dinero. ¿Enrique Villalobu en México? Creo que sí. ¿Y en Colombia? Una vez me dijo gerente de Olympia al gerente de Olympia Guido Curiel. Sí, me acuerdo. Me pidió un favor me dijo a Sena por favor andate a la fera Soñaba con él cuando le buscaba para cobrar seis, siete meses y eso. Híjole. ¿Por qué tiene que pegar de esa manera? No, yo la verdad cuento yo no cuento nada que me da verdad. Pero si quiere contar él no me pidió que vaya a la Federación Colombiana a reclamarle el pase y le dije ¿Vos te vas a ir? Andén, hace el favor. Fue en México y jugó en Colombia. Porque me dijo andate en la Federación Colombiana hace menos con México Guido Curiel de que estamos. Y qué querés que haga le digo andén a decirle a los colombianos por qué nos envían el pase. Y yo le estaba buscando. ¿A quién? Y mientras buscaba el pase nosotros le estábamos buscando por acá. No se puede ¿Qué tal David? ¿Cómo te va David Garzón? ¿Cómo andás? Hola Arturo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Saludos a todos ahí. Gracias David ¿Ocurre qué? Estamos hablando por ejemplo de jugadores argentinos que tienen que estar jugando. Sí, de jugadores argentinos. Pues Merlini se juega acá en Paraguay. Merlini por ejemplo están esperando que venga la autorización el pase de de San Lorenzo. Independiente tiene un problema interno debe levantar la división pagando lo que le debe a Morevieta acá está en el país Barbosa el central zurdo que viene para la libertad también hablamos de Merlini y Salcedo que se recibió con mucha alegría acá por parte del público de Olimpo y su presencia estaba para jugar el pase no llegó hasta ahora o ya llegó David de San Lorenzo de Huracán perdón que pasa que no llegó el pase me pregunta ¿quién o no lo escucho bien al final? Sí, sí no está habilitado todavía salvo que esta mañana lo habilitaron a Saúl Salcedo por parte de Huracán ¿hay un problema interno ahí para que venga el pase? No, no, no yo quería comentar el TMS que es el transfer no sé si ustedes lo llaman igual el TMS que emite un club para que el jugador esté habilitado se emite siempre que se paga ¿no? entonces había una diferencia ahí con unos bueno esto se paga con unos bonos tiene una forma de pago bastante bastante rebuscada y bueno y creo que hay buena predisposición desde el lado de Huracán y desde el lado de Olimpia pero creo que había una cuestión de tiempo que todavía no se habían acreditado entonces no se emite el transfer eso es así no te hablo con total conocimiento Arturo porque realmente nosotros bueno ya al aprobar la cuestión de Saúl nos desligamos y bueno y eso siguió manejándole la parte de legales del club que está en este momento en el oficialismo que está en funciones en el club nosotros somos la oposición así que realmente pero si lo que escuché es que esto está pasando así pero creo que se estaba por destrabar a última hora de cero hoy no por eso te preguntamos el tema de los bonos es como que Olimpia tiene que acercar el dinero el giro ¿cómo es? no no Olimpia no no tenía problemas todo se había todo se había girado pero hasta que eso se acredite demora unos días y bueno y creo que lo que dijo Huracán desde la parte de legales es que hasta que no se acredite no iba a emitir el transfer y eso es normal que pase hasta que no se acredite la plata no emiten el transfer pero creo que lo estaban tratando de arreglar ahora porque hay buena voluntad de los dos para que Saúl esté habilitado para jugar al menos anoche lo que escuché es que la comisión directiva estaba tratando de destrabar ese tema Ah muy bien entonces esa es la cuestión como lo estás mencionando también David muchísimas gracias David a la consulta ¿se puede agregar algo más? falta todavía falta falta esa es la verdad No pero no hay ningún no hay problemas en realidad no hay problemas es una cuestión de tiempo yo cuando yo yo transfiero una plata tal vez tarde unos días en acreditarse y es una cuestión de tiempo pero creo que no hay desacuerdos creo que está todo dado para que eso pase es solo una cuestión de tiempo que creo que apremia a un partido que tiene que jugar aún no sé cuándo ¿no? El jueves juega perdón mañana juega Olimpia yo cuando digo falta es porque tendrían que culminarse cosas que todavía no culminaron porque sabemos que se firmó el contrato que ya hubo acuerdo entonces es una cuestión de tiempo gracias por este tiempo David muy amable gracias Arturo le mando una gracias a disposición como siempre gracias gracias David Garzón el bando opositor al oficialismo en Huracán ahí no se lleva en cuenta la voluntad del jugador que estuvo para con Huracán los números son fríos y las cuentas tienen que estar para que pueda salir lo demás bueno no también no contan mi historia entonces Roberto de Porta en el Recuerdo yo estoy haciendo memoria a donde nos quedamos a mi se me perdió ya la película no no pero Real Madrid Peñarol no yo estaba contando no porque nos fuimos por otro lado el mejor lateral el mejor central Arevalo los comisiones de Lescano y Echagüe y él debería tener mayor memoria para captar el momento donde se quedó la historia para poder continuar se me claro estamos hablando de Enrique Villano ¿Quién habló de Enrique Villano? Colombia, México No, eso me pidió Guriel que dice que le debía siete meses de pago a Alfredo Mendoza No, no, al plantel era, no era a mí al plantel le buscábamos como locos y entonces no, pero para el que a la gente no le interesan esas anécdotas bueno, para mucho abuelo leí entonces para el que eso es lo que vos estás pensando no voy a contar nada más estando en línea pero la embarré como la gran puta me ruboricé y la nota duró creo que 30 segundos 40 y se fue con Francia 7 a 3 había ganado a Escocia un triunfo un empate y una derrota y después en el recuerdo era un así era Carrillo Carrillo así era la cinta como la del cine y el amper era la gradadora y Roberto Federici de Ponte que se me recuerda Nato Bernardino una recreación del partido con Francia pero que puta van a ser que la mundial de 58 a quien le interesa si le interesa porque parte de la historia del fútbol futbolero vos y el que escucha el programa es futbolero no quiere historia este es un país que quiere presente no le vaya a hablar de la historia porque le importa un carajo pero la vida es historia a vos te gusta y a mi hay gente que no importa un carajo la historia quiere saber si Roque va a jugar si no va a jugar esto es alcedo también actualidad no quiere que es lo que está buscando Jules Fontaine tres goles Fontaine era el goleador entonces dice el relador entra a Francia a la cancha es un simulacro a la cancha Fontaine todos los franceses entra Paraguay al campo a la derecha a la neva a los estados todo eso el chagüe y el árbitro era comienza el partido era una simulación recreación recreación tiene razón entonces ¿qué es lo que pasa a lo que pasa a lo que pasa a lo que pasa pero la embarré como la gran puta es mi culpa porque yo no me iba a imaginar lo que iba a pasar y el relator terrible ataca a Francia por ejemplo John Kett Fontaine Piantoni Piantoni juega para Fontaine se aproxima al área y en línea está Edelmiro Arevalo ahora Edelmiro ¿cómo te va? bien Arturo ¿cómo andás? tanto tiempo Edelmiro disculpame quisimos entrevistarte vos sabes que nos acerca mucho la emoción estamos acá teniendo material del mundial de 58 ¿te acordás Edelmiro? claro que me acuerdo la puta 58 para la vuelta fue al mundial y hablamos del partido con Francia contra las cosas una victoria una victoria un empate y una derrota registra esa esa presidencia paraguaya y así fuimos hablando del partido yo quería llevarle al partido teníamos el material ¿quién no estaba? ¿estabas el jugo? al contrario estaba demasiado ya estaba muy comprometido entonces cuando tocan fontana meten para la mensaje juegan para allá ¿sabes lo que dice el relator? pifi al paraguayo arevalo gol de Francia me fui a la mierda por no haber escuchado el relator yo le tenía al defensor pifi al paraguayo arevalo gol de Francia ¿qué le puede hacer un entrevistado si yo le llamo para ir ¿y qué le dice el? ¿el qué? terminó para ir me fui a la mierda yo le quería agasajar y el relator le estaba mandando a la mierda que pifió bueno listo no sé si entendieron buen día regalamos regalá a Tupi enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos celulares, relojes, planchitas cortapelos, perfumes y mucho más te esperamos en Moyán Esquina Músicos del Chaco de lunes a sábados de 7.30 a 18 horas también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales la gente sabe Tupi en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores lubricantros del país acordate usa Castrol Magnatec y anda tranquilo si quieres dinero al instante y en efectivo venía Casa Rosada tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo 4 mojones y Mariano Rocalonzo teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma los mejores combustibles siempre estén con el mejor precio Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza en la caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes para más información comunicata al 218-4000 caja mutual en Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados visitanos en Mariscal López aquí en Libertad seguinos en Facebook e Instagram teléfono 0986-252-575 Spin Autocentro 1.350 millones en premios 600 millones en El Poderoso un Subaru en El Grandioso y sale si o si 3 FIA 0 kilómetro y 50 escenas románticas pedí CNT Shepore Moy bueno ya está ya se entendió o no se entendió si se entendió perfecto bueno vamos a cambiar el tema porque tenemos dos partidos tenemos porcentaje ¿verdad? si señor tenemos dos partidos tenemos dos partidos Río Guarani Nacional Sol ah Miguel se ha mudado esta mañana tenía razón Vito Valle pero no se da y los de Salgueiro eran dos también Salgueiro yo estuve averiguando de noche el informativo salí del informativo mi señora me dijo ¿qué miras en el celular? y yo le dije estoy trabajando se cayó y así nomás le tengo que decir siempre esa escena me parece familiar en mi casa también yo estaba saliendo siempre mirando el celular ¿verdad? y estoy trabajando más siempre de que decir pero si es verdad y esa noche claro de verdad ya tenía la información que también es Salgueiro por eso hoy con propiedad ya le dije a Miguel conocida conocida esa información que damos ayer porque el presidente del 12 de octubre dijo al doctor Monge estamos buscando un jugador de experiencia yo le pregunté el que recomienda Sarabia Dacilva Dacilva le pregunté y se me deja escapar una sonrisita y no te voy a decir dice y ocurre que después dice Víctor yo le pregunté que podía ser él se cayó y Víctor dice Víctor ya no en la letra puede ser Miguel Samudio y fuimos y es Miguel Samudio y después agregamos otro nombre lo agregamos Salgueiro también Salgueiro pero en ambos casos es así ¿Cómo te va Juan? ¿Cómo les va? Un abrazo grande ¿Cómo andan? Bien Juan Cortés se está cubriendo River y queremos saber el tema de Martínez Héctor David Martínez que vuelve a River campeón con defensa y justicia ¿Podemos tener más sobre este jugador que ya está nacionalizado Paraguayo Juan? Sí, sí totalmente es una intención que tiene Gallardo de repatriarlo digo intención porque hay que terminar de confirmar cuestiones contractuales defensa y justicia es el dueño del 50% del pase la otra mitad le pertenece a River y en principio la idea era traerlo a préstamo a River no recomprar el pase del futbolista y que sigan siendo socios tanto defensa como River pero ahora con la camiseta del conjunto millonario hay una una traba que hoy tiene que ver con algunas cuestiones contractuales que me dicen en River serán solucionables y yo creo que más temprano que tarde Gallardo va a tener el central surdo de nuevo que lo prestó cuando jugaba en reserva y que lo devuelve siendo campeón de la copa sudamericana ¿se da entonces pensar Juan la vuelta por decir de Héctor David Martínez a River? Yo creo que sí repito hay una cuestión contractual que hay que terminar de confirmar porque hay que recordar que el chico ha desistido de una oferta importante de la Atlanta United no es lo mismo lo que va a cobrar en River que lo que iba a cobrar en los Estados Unidos si se ponen de acuerdo en un par de cuestiones contractuales de lo personal yo creo que la situación se va a destrabar acá por lo menos son optimistas y dicen que hay grandes chances de que vuelva River y bueno en este caso con muy buenas perspectivas de jugar ¿el vínculo tiene con defensa o tiene un contrato con River también Héctor David Martínez cuando fue a préstamo o por el siniestro? No, no, no el vínculo contractual tiene con defensa de hecho tiene los derechos federativos en el conjunto de Varela y River para tenerlo de nuevo o bien tiene que comprar una parte del pase más allá de la que tiene o si no tiene que mejorar las condiciones contractuales que está teniendo la defensa y justicia un poco la situación pasa por así Juan, se habla de la vuelta de Jonathan Maidana también y esto conlleva obviamente una cierta preocupación para Robert Rojas Sí, yo creo que Maidana seguramente llegará como un complemento de la defensa está claro que es eso futbolista más allá de una cuestión temporal porque tiene 35 años y porque ya está si se quiere en el tramo final de su carrera yo creo que llega a potenciar a los defensores que están yo creo que a Robert le puede quedar a venir bien tener a un jugador como Maidana como para potenciar muchas cosas de su juego y bueno también para resguardarlo un poco más ante ante la exposición que significa jugar con la camiseta de River Rojas ha tenido un par de etapas muy buenas y otras con ciertas miradas de reojo respecto de sus actuaciones pero esto es lógico esto no tiene que ver con calificar de bueno o malo un jugador tiene que ver con pasar por diferentes etapas de adaptación en donde yo creo que con un jugador al lado como Maidana que lo puede ayudar a superar esas etapas de una manera mucho más importante para su crecimiento hasta pueden ayudarlo al propio Robert para volver a tener chances de ser el jugador que River va a buscar el caso de Jorge Moreira como está Juan la verdad es rara la situación compañero porque la verdad es que River no Gallardo no lo usa de hecho Montiel que es el lateral por derecha titular está lesionado y no va a jugar en el partido del Copa de Argentina mañana y Moreira ni siquiera es parte de la lista de concentrados está claro que la verdad que a Gallardo ya no le interesa contar con él lo que pasa es que es difícil esta situación porque mientras Moreira no encuentre un club que lo cobije va a quedarse en River y la realidad es que River lo que necesita también es liberar un grupo extranjero pero bueno tiene una ficha importante Moreira en River como para irse a cualquier otro vecino y entonces en este sentido estamos como en un limbo River que por ahora no lo usa Gallardo que no lo tiene como alternativa y Moreira que no puede buscar un nuevo club para jugar así que por el momento mientras no tenga una oferta mejor se va a quedar en River pero realmente con muy poca chance de jugar ¿y Robert Rojas juega mañana ante argentinos? Tiene idea es una duda si juega Rojas o juega Pablo Díaz después la idea justamente es practicar prácticamente todo el equipo que viene de jugar contra Palmeiras con esta incógnita de saber quién es el que reemplaza bueno o quién es el que complementa esa saga central junto con Pinola que seguramente será titular gracias Juan muy amable muchísimas gracias un placer chicos gracias Juan Cortés y colega Techefo yo la elegí por su potencia por ser confiable porque la GTR es legendaria Tukenton GTR en cuotas desde 405 mil granías comunicata al whatsapp 0976 101010 Chacomer respaldo total con Dimo participa de la promo por el día de los enamorados si tienes una anécdota que sea romántica contágnos y podes ganar una estadía al inclusive en el Jat y Golf Club una cena en el bodegón un vale de combustibles en Petrosur y un Jifcar en Joseco Afer busca en Instagram la cuenta de arroba Dimo Paraguay o Dimo Paraguay en Facebook o la cuenta cabal en Instagram como arroba cabal.py o cabal Paraguay en Facebook Dimo nos une desde Asismet queremos darle un crudo en nuestros beneficiarios por eso seguimos creciendo podes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet descargala desde tu app store o Google Play Store Asismet sabemos lo que te hace bien Splintock Stains con poderoso motor de 4 velocidades que lleva al área más lejos con función Iclean que elimina restos del agua del evaporador dando aire más limpio y frío en menos tiempo Splintock Stains el área superior con el pacto de confianza en Igeo Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura se acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción más la gente de Wester 1 en Prado y escríbenos al WhatsApp 021-289-10-00 Nuestra Señora de la Asunción Bueno oye, dos partidos dos partidos River Guaraní Nacional Sol de América ¿Ahí está el delantero para el Nacional? Sí aquí tengo el nombre 22 años Juancitos estaba en la segunda edición Juancuila Piedra y en Racing de Montevideo Ah, sí mismo ¿Pero fue confirmado ya? Llegó No, llega ahora y va a firmar en las próximas horas Vamos a esperar que firme La inspección médica y todo eso Vamos a esperar que firme La diferencia es que este ya llegó al país por lo menos No, está bien pero hasta que no firme Pero tiene que firmar claro, claro Tenemos que hablar con el jugador ¿Cómo se llama? Jorge Ramírez Agustín Ramírez no va a hablar hasta firmar por eso mismo por el tema de que Agustín Rodríguez no va a hablar hasta que se firme y hoy como juega Nacional no sé si se va a firmar hoy capaz mañana ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué es, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pepe? Todo bien Todo bien Todo bien Ayer estamos viendo material de GINAC cuando te lo queda muchísimo de tu presencia en el fútbol mexicano el francés de Tigres Pepe Cardoso Pepe Sí GINAC GINAC para mí es en este momento el mejor delantero que está jugando en el fútbol mexicano desde que llegó es un jugador que vio con un carácter y un liderazgo muy importante hacia su compañero y ha demostrado que es un extraordinario jugador un extraordinario sector delantero y partido tras partido lo está demostrando No, porque estamos hablando de quien también te estaba alojeando a vos como uno de los grandes jugadores históricos goleadores de México estaba en las redes sociales en entrevista también GINAC Pepe José Sí, vi una entrevista que le hicieron y habló muy bien del trabajo que yo hice en México me tocó jugar estar casi 10 años y con 8 años más o menos 8 años y medio que jugué lo que pasa es que el número que quedó es muy alto me tocó jugar a otros 122 otros 126 partidos y los 149 goles entonces el medio fue muy alto y fue lo que me tocó lograr con la camiseta en Toluca entonces es un reconocimiento de parte de un extraordinario y esto decía a un montón de jugadores en la lista ese señor nadie lo va a superar ojo no hay no hay no hay no hay ninguna discusión en este lado ese señor yo vi varios varios vídeos de este señor y Hassan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro Cardoso se la pinta y escapa y luego viene Rojas y se lo quita y sigue Cardoso y toca Paranzilla no hay fuera de lugar Cardoso la tiene toque Paranzilla ropa tiro Cardoso rebote golazo 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 de Toluca es el más grande en la historia de México no podemos comparar las cosas que no son comparables escuchaste el más grande de México bebé muy buena buena palabra tuve la oportunidad de estar con él en algunos partidos inclusive nos tomamos una foto y aquí tengo guardado así que el agradecimiento siempre digo de que cuando uno trabaja es profesional y deja una huella importante siempre hace reconocido por la gente que está involucrada en este deporte que es el fútbol y estoy muy muy contento y muy agradecido con Guignac si señor por eso te estamos llamando ayer ya José Pepe Cardoso y también tenemos que referirnos a Carlos González de Tigres que es protagonista de esta final Pepe si Carlos yo siempre dije que es un típico centralantero paraguayo y se complementó bastante bien ahí con Guignac desde que llegó venía yo creo que Carlos también venía con un bajón importante en Pumas después de este cambio le va a hacer bastante bien porque es un un nueve típico de área que cabecea bien típico centralantero paraguayo aguanta bien pivotea bien es un centralantero que pica muy bien en diagonales y se ha complementado muy bien en Tigres es un excelente equipo un equipo que en todas las líneas tiene jugadores de muchísima experiencia de muchísima calidad y por eso demostró contra Palmeira es el que lo superó a Palmeira en todos los aspectos futbolísticamente técnicamente mostró autoridad es un gran equipo y yo creo que Carlos se complementó bastante bien ahí partido tras partido va a ir mejorando es un centralantero que a mí lo personal me gusta mucho por el físico que tiene porque cabecea bien a mí me gusta el típico centralantero de área y esperemos de que a Carlos le pueda ir bien ahí en Tigres y que en jueves puedan lograr que ningún equipo mexicano ha logrado ganar esta copa que se tendría bastante bien a Tigres y al fútbol mexicano José estamos con el Pepe Cardoso acá está Bocelli el goleador en México y definidor la verdad la verdad Bocelli lo vi mucho partido acá en León y es un el delantero es un goleador es un goleador es un matón ahí del área y esperemos de que se pueda adaptar ahí al fútbol paraguayo por lo que representa Bocelli es un hombre es un gran profesional y seguramente se va a acoplar se va a acoplar a Gerno se va a acoplar al fútbol paraguayo que no es tan fácil pero me parece a mí que por lo que representa por lo que es Bocelli se puede acoplar sin ningún inconveniente y se espera el gol el gol el gol porque viene como definidor y vos como goleador sabés que esto esto tarda llega esto ocurrió a vos cuando Macarián te dio gran respaldo y alguna vez me dijiste en el canal cuando la hinchada te cuestionaba y perdón que cuente una infidencia me dijiste en su momento tenés que acordarte Pepe me dijiste a mí la hinchada como que no me quiere porque había como reproches porque el goleador se espera el gol y vos te consagraste plenamente así es lo que me necesita muchas veces me necesita el goleador adaptarse porque el gol no llega solo Arturo puede tener un matón del área pero no tiene conocimiento todavía del funcionamiento colectivo de su compañero de tener coordinación de tres cuartos de cancha hacia arriba saber que cuando tu compañero llega a línea está donde va a tirar saber que cuando hace una pared te lo van a regresar en vez de pegar al arco tira un centro atrás o sea eso es conocimiento también de adaptarte a la plantel adaptarte al sistema adaptarte al equipo y eso te va a ir dando seguridad también no porque uno tiene muchas veces un goleador ya te va a hacer gol del arranque después te puede suceder Anturo llega hace goles y se fue y empezó a hacer goles por eso te digo a mi me pasó con el evento Lucas cuando llevábamos nosotros jugando mucho tiempo juntos como Fabián con Adundi con Alfaro con Víctor Ruiz entonces teníamos todo conocimiento yo sabía perfectamente de que cuando Adundi se arrancaba por izquierda donde iba a tirar el centro porque teníamos conocimiento entonces esperemos que vos se pueda acopar lo más rápido posible y que también la gente entienda que fútbol es un juego y que también somos seres humanos y que también nos equivocamos pero hay calidad hay calidad bueno por eso está diciendo alguien que sabe como vos y con propiedad con absoluta propiedad lo de Bocelli se sabe lo que era pero consultando contigo de fútbol mexicano que sabes muy bien estamos hablando de un jugador de primerísimo nivel y un gran definidor como es Bocelli que viene a hacerlo te quiero saludar un panelista con nosotros en la mesa ya le saludé el otro día ya sabe que yo estoy acá contigo ya sabe Alfredo Mendoza habla contigo Pepe está José ¿qué es Alfredo? ¿cómo andas? José no te nombró como técnico como dice como gran jugador y todo aquello y como técnico en el fútbol mexicano no, no, no te nombró como observador de técnico pero técnico ahora pero hablamos del 9-9-9 por eso le dije González por eso Viñaz se refirió a él Alfredo yo me sí José yo me fijo mucho que yo siempre digo en cuerpo técnico cuando estábamos trabajando y cuando le vamos a enfrentar que tiene muchas cosas de mí el movimiento que tiene por ejemplo me encanta cómo se mueve en el área cuando la pelota está por el sector derecho o por el sector izquierdo se mueve casi igual que cuando yo jugaba es un tipo que te hace el doble movimiento te engaña ir al segundo palo arranca al primero hace el doble movimiento arranca ir al primer palo arranca al segundo llega al segundo eso es el delantero que normalmente culmina la jugada de repente puede ser gol de repente puede pegar al palo pero yo no creo que normalmente queda solo siempre dice ¿por qué quedo tan solo? porque el engaño que hay al jugador es muy importante y el controlador tiene que tener ese conocimiento yo no sé yo siempre lo observo porque a mí me encanta observar a todos los jugadores pero en especial en esta posición y es un jugador que tiene muchas cosas que viene en el tema de los movimientos ya después cada uno tiene su estilo y su forma de definir José y como técnico ¿cómo hacer para contrarrestar un jugador de ese nivel? no es fácil defensivamente yo siempre le digo cuando trabajamos defensivo defensivo siempre le digo de que hay que tener siempre estar cerca del compañero cerrar la línea cerrar la línea para que no haya no aparezca ese espacio que busca el controlantero porque cuando le engaña de repente te quedas solo ¿por qué? porque el central por el movimiento casi al nueve normalmente persigue al nueve pero acuérdate que el que va a entrar la portería es el balón entonces es muy importante no romper la línea por romperla ¿no? tener trabajar mucho el tema de la defensiva y saber que no se tiene que romper la línea por romper la línea ¿no? porque te hace un movimiento te hace un engaño ¿no? entonces el central también tiene que estar atento a no comienzo el engaño ¿por qué no te ha dirigido ningún equipo a la pregunta de Alfredo y la parte ya como técnico la pregunta la agrego yo ¿qué pasa? estamos esperando oportunidades nuevamente Arturo he tenido ofertas para Chile y otros lados pero la intención mía no salir en este momento de México primero por la pandemia por todo lo que está sucediendo pero ya quiero trabajar Arturo ya quiero estar nuevamente en el ruido porque amo esta profesión y me encantaría estar ya en el ruido otra vez estamos estamos esperando esperemos que llegue que llegue pronto si no esperamos esperar hay que ser paciente también ¿no? el aprecio de siempre José Pepe Caruso perdón disculpame te interrumpí te interrumpí acá me están enviando producción ¿dónde está viviendo José ahora? yo vivo a Guadalajara yo vivo a Guadalajara pero vendí mi casa que tenía en tu lugar y me vine por acá para Guadalajara que la familia me encantó Guadalajara y nos queramos vivir aquí en Guadalajara que es una ciudad maravillosa te visité cuando tus niñas eran pequeñas todavía que alegría que alegría que alegría saludo saludo en Brasil también le retejamos sí señor me acuerdo me acuerdo estaba leyendo mensajes perdón por la interrupción Pepe porque mi impudismo me traiciona la gente quiere están preguntando mucho sobre vos cuándo va a venir porque no viene selección nacional se recuerdan de vos y me dice pregúntale si alguna vez hubo una pregunta o una insinución para que juegues en Cerro Porteño una pregunta ya pasó mucho tiempo pero la pregunta está hecha cierto lo sí tuve estuve 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 cerca sabe que inclusive tengo el contrato eh tengo el contrato guardado en la queja fuerte eh para la FEPA Libertadores eh y al final tomé la decisión de ir a Cruz Azul me quería en ese momento eh tuve mucho diálogo con Puente que era el presidente en ese momento e inclusive el técnico cuando lo encuentro siempre me dice no llegué a la final por tu culpa porque si venía con nosotros eh seguramente llegábamos a la final porque nosotros nos tocó jugar a esta Cerro justamente con Cruz Azul que le dejamos eh dejamos fuera a Cruz Azul que era a a Cerro que tenía un equipazo en ese momento la verdad que ya en Asunción nos salvamos de una goleada pero pero el fútbol es así si no la metes no puede ganar entonces eh después aquí en México eh ganamos 3-1 pero si estuve tuve 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 tengo el contrato guardado en la queja fuerte este contrato firmado con Cerro una manera de decir algo pasó entonces ¿sabe que eh tomé la decisión de no de no de no salir de México en ese momento y ir a Cerro o River que en ese momento estaba Celso allá y Ayala y también me sondearon para ir a reforzar a River que también después nosotros le quedamos le dejamos eliminado le eliminamos a River eh tomé la decisión me senté yo siempre trato de tomar la mejor decisión eh para mi carrera profesional eh y siempre tomé un tiempo de de tomar eh hacer un análisis mucho más profundo más allá de 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 que ir a jugar en Paraguay eh y la mejor decisión para mi en ese momento era no salir de México ¿no? llevaba ya dos semanas de vacaciones y tenía que jugar a la semana yo sé perfectamente que de repente voy a Cerro y no empiezo a hacer goles eh la gente de repente como que no te acepta mucho bueno porque jugué en Olímpia ¿no? entonces tomé la decisión de ir a Cruz Azul y me parece a mi que fue la mejor decisión y llegamos a la final de la Copa Libertadores en ese momento si está bien por eso te preguntaba la pregunta le dice preguntale Pepe Pepe dice lo de Cerro lo de Cerro por lo visto tenía un conocimiento y lo está diciendo vos pudiste haber jugado con Cerro cosa que no se dio temía muchos saludos Juan Hidalgo desde Nueva Italia saludo a Juan si hace mucho que no lo veo Juan seguramente ahí en cualquier momento que vaya ahí por por Nueva Italia lo saludaré nuevamente bueno Pepe un grato siempre es muy grato hablar contigo te hablaba Alfredo Mendoza tu niña cumpliendo 15 años el próximo domingo saludos saludos José abrazo siempre gracias Arturo gracias Alfredo un saludo a toda la gente en Paraguay gracias gracias José Pepe Carlos ¿se viste lo de Cerro? sí 2001 no lo dijo nunca antes no lo dijo nunca antes y justo se cruzaron en esa libertad ahora en los caminos de Cerro y Cruz Azul recuerdo hizo un gesto en la olla radio lleno